iniciamos con las fotos de los famosos salvadoreños que nos dejó el fin de semana en este caso la guapa larisa vega quien compartió con sus fanáticos esta foto donde muestra su anatomía en traje de baño lari es de las más queridas del espectáculo nacional y este tipo de fotos hace que sus seguidores hombres enloquezcan otro que disfrutó del fin de semana es el medallista de oro panamericano el físico culturista yuri rodríguez quien aprovechó para visitar el boquerón en el volcán de san salvador ahí un niño aprovechó para tomarse una fotografía para el recuerdo ya que lo reconoció el presentador del sótano eduard perdomo se encuentra en la ciudad de hollywood y nos comparte lo bien que se lo está pasando un punto infaltable para visitar es el mudeo de cera de madame tussaud donde nos compartió edward fotos con las esculturas que se ven súper reales que genial el presentador salvadoreño radicado en los eeuu francisco cáceres compartió con sus seguidores una gran foto para el recuerdo se trata de la entrevista que le hizo a los actores will smith y martin lawrence en el estreno de la película bad boys for life hasta acá con los espectáculos por este día no olvide visitar jesus barber shop ellos se encuentran en el centro comercial santa elena local 211 en santa elena antiguo cuscatlán visite los son los mejores en cortes de cabello y de barba hasta acá con los espectáculos por hoy nos vemos hasta la próxima yo soy héctor acosta y y y y y y y